Las pandillas están muertas. Ambos me sujetaron firmemente. Y con una navaja. Me digo ya. Por primera vez en el viaje, aquí en Concepción, me sacaron un parque. Bien, entonces vamos entrando a Dichato, desde lo alto. Pero bacán estar acá, haber tirado las patitas al lado de esta cascada el día de hoy. Hora de almorzar. Me tomé un mote con huesillo. A caray, me encanta el mote con huesillo. Así que siempre ando probando. Pero llegó la hora de almuerzo y yo iba con la idea de comprar unas empanaditas. Una media docena de empanaditas de marisco hubieran andado bien. Pero luego me topé con estas especies de brochetas de macha. Brochetas de macha. Y te las venden así. Tú te las llevas y vienen así en una brocheta. Tres machas. Con esta salsa. Bacán. Yo ya la probé. Y está bien buena. Por otra parte pasé por un restaurante y afuera decía. Sándwich de pescado. Así que pedí uno que terminó siendo gigantesco. Ya vamos a ver cómo es por dentro. Pero aquí adentro hay un sándwich de pescado enorme. Y adentro de esta bolsa está el elemento sorpresa. Este fue el primero que yo encontré. ¿Qué piensas que hay aquí adentro? Pescado, empanadas, pulpo, camarones. ¿Qué habrá? Bien, veamos esto. Esto es pancora, chiquillos. Las pancoras, ya las vamos a sacar. Sacan así, chiquillos. Almorzar frente al mar con estas vistas. Tremenda vista hoy día. Y ahí están las bandillas. Las bandillas. Están muertas. Suéltame, suéltame, suéltame. Tan fresco que todavía tiene arena. Este hicharraco cat. Mírete. Todavía te está mirando. Y estos me costaron tres por lucas. O sea, tres de estas brochetas, mil pesos. Yo compré seis. Eso me salió entonces dos lucas. Todo. Ya me comí cuatro. Las dos pancoras me salieron dos mil pesos. O sea, lucas cada una de ellas. Y el sándwich de pescado, que se ve exquisito. Y lo voy a calentar un poco en el horno. Me salió cuatro lucas. Además de todo esto, me compré dos telas de lata. Lucas cada una. En total, todo, me salió diez lucas. Vamos avanzando, chiquillos. Vamos avanzando. Oye, el consejo glamuroso del día de hoy. Si no acá están como a abrir estas cuestiones, que de repente son súper duras. Nada mejor que uno de estos cortadores de cable. Uy, esta partecita de acá me está haciendo milagros. Así que ya saben, el consejo glamuroso del día de hoy. Consejo rodantero. Se largó a llover, pues chiquillos. Mira esto. Uff. Mira, todo negro. Todo se oscureció. Pasó la lluvia. Afortunadamente, ¿ah? Llovió un montón. Incluso hoy día en la mañana, no muy tarde, yo creo que a las nueve de la mañana seguía lloviendo. Estoy con un poquito de problema de estomacalia. Yo no sé si habrá sido de almuerzo o qué, pero ando con indigestión y esto me está complicando. Vamos a echar una breve mirada por Talcahuano. Bueno, me voy camino nuevamente hacia Caletalenga y no pude contra lo mal que me siento de la guatita. Me siento como sin energía. Me siento como delicado del estómago. Así que nada de lo que tenía ganas de hacer hoy día va a poder suceder. Pues tenía hasta ganas de salir a estar en bicicleta, pero no va a poder ser. Buenas cabros, hoy día con mi amigo Erick. Rincón del Bagual. Rincón del Bagual. Van a encontrar contenido de trenes en menor escala y también de repente mis salidas que tengo por ahí y ahora en la zona de Concepción. También algunos recuerdos de mi antigua ciudad de Talca. En algún momento vamos a volver, pero ahí estamos jugando en esas dos partes. Bueno, y estáis acá en Conce, digamos en Conce entre comillas. ¿Tú estás en San Pedro o no? San Pedro de la Paz. De hecho, empecé a seguir el contenido de la realidad en la red y en algún momento dije no lo voy a encontrar por la ruta y aquí fue. Pero le dije en Conce nos vamos a encontrar y así fue. Sin ponerle fecha, de hecho llegué a sorpresa, ni siquiera me anunció y andaba por acá. Andá en otra misión y lo le vas a salvar. Salió muy buena conversa. Y más encima se da con el gorrito de despertar en ruta. Gracias amigo mío. Acá aquí vale. Ya chiquillos, una vez más en la ruta y afortunadamente ya me siento mucho mejor del estómago hoy día. Después de haber pasado un día terrible, me sentía muy mal, dolor de cabeza, creo que tuve un poco de fiebre también. Pero afortunadamente esto está ya pasando de mucho mejor ánimo. Hoy día el día súper soleado y me dirijo hacia el cementerio general de Concepción, chiquillos. A veces son bien particulares las historias que encierran los cementerios. Como sucede justamente con la tumba de don Manuel Sañar Tuopaso. Que fue un personaje destacado en Concepción. Que dedicó su vida a ser militar. Llegó a ser coronel de ejército. A ser intendente. A ser gobernador en la zona. Y quien murió en 1871 en la casa de su amante. Lo cual por supuesto constituía un pecado de concubinato. Por lo cual el obispo se negó a enterrarlo en el sector santificado del cementerio. A pesar de eso, dada su trayectoria, su importancia, el intendente de la época ordenó romper los candados del cementerio y sepultarlo de todas maneras. Y después de que hicieron eso, el obispo decidió levantar un muro. Separando a los cristianos de los disidentes. A raíz de eso es que se dicta por allá por 1883 la ley de cementerios laicos. Y además a raíz de eso también se creó el registro civil por allá por 1884. Y creo que nadie esperaría que esta singular tumba con esta singular columna encierre una historia tan importante para nuestro país. Soy Petrona del Carmen Neira Augusto, Petronino. Nací en la maravillosa tierra de Carbón. Coroné. Ahí pasé la mayor parte de mi vida. Y también conocí al Arturo Ratamal Mayor. El 14 de octubre de 1910, el Arturo me invita a casa de uno de sus mejores amigos, Pedro Carrillo. Y ahora bien de noche cuando seguían tomando vino. Cuando me quise devolver a mi conventillo, ambos me acompañaron. Nos vinimos por el camino que bordea la laguna reonda. Caminando con el Arturo comenzamos a discutir. Siempre lo hacía. De pronto oigo una voz. ¡Catero! ¡Esta es la mujer que te tiene aburrido! ¿Por qué no nos deshacemos de ella? Y por cuando alcancé a él me cuenta, ambos me sujetaron firmemente. Y con una navaja. Me digo ya. Y por más que intenté pedir ayuda, aferrarme a la vida, nadie me escuchó. Todo se empezó a volver a jugar. Luego de eso, tomaron el cuerpo y lo arrojaron en la laguna redonda. Para esconder este crimen. Según las fuentes de la época, lo habrían arrojado con dos piedras. Amarrado a dos piedras o en un saco con piedras. Para que el cuerpo estuviera en el fondo de una de las lagunas más profundas de la ciudad. En su parte más profunda tiene cerca de 14 metros. Las lavanderas que lavaban ropa en ese lugar, que era baldío, vieron este cuerpo saliendo a flote a dos pies. Luego dieron el aviso a la policía, sacaron el cuerpo y lo llevaron a la morgue. Para que allí, cerca de 100 personas puedan intentar reconocerlo. Posteriormente viene la historia de Petronila como la santa de los pobres. Porque la comunidad la reconoció. Y se conmocionó por esta historia y por esta muerte. Tanto así, que comenzó una devoción. Primero en la laguna redonda, en una limita. Y después en su sepultura. En el estuario del Vivo Vivo, las aguas se irán a encontrar. Llena la prosperidad, hoy toda la gente minera. Golpe tras golpes se va arrancando, a punta y bala y picoteando. Golpe tras golpes se va arrancando, a punta y bala y picoteando. En un rincón del sector, los seresos, de bella vista, a la industria. Adelante, juventudes ventistas, con esfuerzo, que soy mi disciplina. Tómate unos minutos ahora mismo para darle un me gusta a este video. Y además suscríbete al canal si aún no lo acepto. Además te cuento que este pasado lunes teníamos programada una transmisión en vivo, live, como todos los lunes. Sin embargo este no se pudo llevar a cabo porque el lugar donde yo estoy en estos momentos, que es Malalcahueyo. Se quedó repentinamente sin señal de Entel, que es mi compañía. No había nadie en el pueblo con Entel que pudiera tener señal, así que fue imposible realizar este live. De todas maneras voy a tratar de programar una transmisión en vivo para dentro de la semana. Y además vamos a hacer normalmente la transmisión de los días lunes. Así que este próximo lunes, no te olvides, tendremos normalmente un live en el cual vamos a poder compartir en tiempo real un montón de historias acerca de este viaje y acerca de la vida rodante. Además quiero recordarte que todas las maneras en las cuales tú puedes contribuir a que este viaje continúe y a que yo pueda llegar unos kilómetros más lejos están en la descripción de este video. Pero quiero mencionarte particularmente que estamos en una campaña para conseguir sumar 30 nuevos miembros a este canal. Tan solo nos faltan 24. Vamos bien encaminados, pero faltas tú. Así que no lo dejes para después. Súmate a esta comunidad de miembros Despertar en Ruta. Si este mes de diciembre, si esta navidad, quieres hacerle un regalo a este canal que te ha acompañado ya durante casi dos años, hazle un buen regalo. Tan solo súmate como miembro. ¿Cómo lo puedes hacer? Ve en la descripción de este video. Por otra parte, te cuento que los productos oficiales Despertar en Ruta, como las poleras, los jockeys, los tazones y los imanes, están con descuento durante todo el mes de diciembre. ¿Para qué? Para que tú los puedas regalar a un amigo viajero, un familiar rodantero, que le va a hacer sentido este regalo. Vamos a estar con descuentos, así que anda a ver la descripción de este video para que puedas acceder a esos descuentos. Hola, chiquillos. Estamos en el Cerro Caracol de Concepción. No me deja de asombrar a mí la cantidad de áreas verdes que tiene esta ciudad. La importancia que se le da a la recreación en medio de una zona muy urbana. Esto ni siquiera está afuera de Concepción. Esto está en pleno, pleno centro, subiendo Parque Ecuador. Bueno, yo vine con mi bicicleta, pero la verdad es que esta ruta es tan empinada que difícilmente uno puede subirla en bicicleta. Y este es el camino. Es sencillamente un montón de huevillos esparcidos por la ruta en una cama de piedra. Entonces, básicamente, cuando uno viene en bici, la bici anda saltando de esta manera por todas las piedrecitas. Se hace súper inestable. Y, desafortunadamente, no hay ciclovías. Es súper irónico. Es como uno de los pocos parques de este estilo que conozco que no tienen ciclovías. Me parece súper extraño. La historia de esta torre data de 1921. Y consiste, básicamente, en que aquí existió una colonia alemana, que fue una de las tantas que colonizaron el sur de Chile. Fuera del sector del lago Yanquí o fuera de Valparaíso, aquí a Concepción también llegaron alemanes. Muchos de ellos, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, entre los años 1914 y 1918, debieron retornar a Alemania para combatir la Primera Guerra Mundial. Y, en conmemoración a esos compatriotas, y también en respeto, en reconocimiento al canciller alemán Otto von Bismarck, quien fue considerado el unificador de Alemania, se levantó esta torre. En 1921. Básicamente, para reflejar la unidad alemana en esta tierra tan lejana. Esta es la historia de esta torre, que fue destruida, no tan solo por los eventos naturales como terremotos, sino también vandalizada durante muchos, muchos años. Y su reconstrucción terminó el año 2019. Así que, hoy en día, aquí en la cima del Cerro Caracol, se puede venir a visitar esta torre. El Cerro Caracol, se puede venir a visitar esta torre. El Cerro Caracol, se puede venir a visitar esta torre. El Cerro Caracol, se puede venir a visitar esta torre. El Cerro Caracol, se puede venir a visitar esta torre. Hoy día estoy así, súper sanito, con una sopita, un consomé de pollo recién hecho. así que así que este es el almuerzo el día de hoy estoy comiendo livianito, ahora si me voy a cuidar hacia el sector de allá entonces es el sector donde están los estacionamientos pavimentados y están todos iluminados además como se puede ver ahí pero allá te cobran el precio es 20 pesos por minuto durante la semana y de viernes, sábado y domingo 22 pesos por minuto así que igual es una cantidad considerable si uno va a estar harto, harto rato hacia el otro lado es así la cosa entonces sin pavimento sin luminaria pero igual es bastante bacán de hecho a mi me gustan harto estos estacionamientos entonces lo que hago yo durante el día para no pagar, me vengo a estacionar aquí, a la parte de arena y durante la noche me devuelvo a la parte de los estacionamientos pavimentados, a todo esto solo se paga hasta las 8 de la noche y empiezan a cobrar a mediodía otra de las cosas que quería contarte es que por primera vez en el viaje aquí en Concepción me sacaron un parte el parte es por mal estacionarme estacionarme en un lugar prohibido y nada que decir efectivamente me estacioné mal me la jugué y perdí tengo hora para una semana más para ir al segundo juzgado policía local y claro yo soy abogado pero acá cerrero cuchillo de palo me carga andar metido en tribunales me carga bueno estoy viendo en realidad si voy o no o si directamente ya pago la multa pero por ahora que lata que lata vermelas con esto primer parte esto me va a salir entre 65 y 95 luques por año 9 primer parte vamos saliendo de Caleta Lenga y ahora me dirijo hacia el norte me voy devolviendo en la ruta un poquito porque quiero llegar hacia el chato bien entonces vamos entrando a dichato desde lo alto bienvenidos a dichato mira esta costanera a mi me encanta este lugar qué lindo es llegar a dichato y ver sus playas ver su costanera y y y Música Después voy a ir a mostrar el sector de allá, pero ahí hay un montón de casas que son palacitos hacia mi espalda también. Música Y la península que se ve allá al fondo, con esos enormes árboles, es el sector de Coliumo. Música Música Cuando uno viene a Dichato, al lado de la costanera, que es esta, uno se encuentra con estos enormes bosques, por toda la costanera, hasta el final de ella. Y esto no es casualidad, esto es una medida de mitigación frente a tsunamis. Ya sabemos la devastación que quedó en este sector con el último tsunami, y por eso las edificaciones normalmente se hacen como palafitos por este lugar ahora. Y este bosque, básicamente es para frenar la entrada del agua en caso de que se produzca nuevamente un tsunami. Música Este es un buen ejemplo de lo que yo les decía adelante, de cómo las construcciones han variado aquí en la costa de Dichato, hacia el sector de la caleta. Tenemos estas construcciones que básicamente son palafitos, donde en la primera planta no hay nada, o inicialmente no había nada, y luego, bueno, de todas formas los vecinos fueron construyendo la planta de abajo, pero la idea es que inicialmente abajo no hubiese nada, para así nuevamente resguardarlos en caso de un nuevo tsunami. Es impactante estar acá después de que he estado unos minutos viendo los videos del maremoto que ha afectado aquí en Dichato en el 2010. Es impresionante imaginarse haber estado aquí. Esta zona resultó devastada, hay varios videos de gente que arriba de estos cerros pudieron grabar algo de lo que sucedió ese día. Fue devastador. Y el pánico de la gente, de vivir en esta bahía tan linda y tan cerrada, imagínate, esta bahía se cierra desde allá, desde Coliumo. Y esta bahía tan cerrada recibió ese enorme tren de olas que devastó a la ciudad, y que causó que el mar se internara en el centro mismo de Dichato. Metros y metros adentro. Es sencillamente impactante verlo. Hoy día nos vamos de pedaleo, una vez más. Pero se supone que hay una cascadita, y vamos a ir para allá hoy día. Vamos a dar un pedaleo como de una hora. Más tarde llegan Mauricio y Jimena, desde Chillán Viejo. Así que, por ahora, agarro la bicicleta, y nos vamos hacia arriba. Hacia allá vamos, hacia Menque. Llegamos a Menque. Nos fue muy largo, la verdad. Es un pueblito bien chiquitito. Y como todos estos pueblos están emplazados en valles que, para entrar y para salir, son subidas bien pronunciadas. Es un lugar donde la gente planta sus flores ornamentales al borde del estero, donde crecen las calas naturalmente en la ribera de estos riachuelos. El estero con bastante tierritas el día de hoy. Y así son los jardines por acá. Llenos de flores. Tienen hasta casitas para los pajaritos. Y por acá la plaza. No sé si será una plaza privada, una plaza pública, o qué, pero mira esto. Y recién me estoy dando cuenta que todos los arbolitos tienen su casita para los pajaritos. Mira ese arbolito. Este otro arbolito tiene varias casitas para los pajaritos. Ese otro también. Ese otro también. ¡Qué increíble! Cómo ciertas comunidades viven tan en paz con su entorno. Bueno, bonita. Piedra negra en el fondo. Una cascada más bien pequeñita, pero se ve bien refrescante la cosa. Y todo el río viene de allá arriba por lo que estoy viendo. El agua es bien castecita hoy día. Está bien turbio todo esto. Y no tengo ni siquiera tiempo para tirarme un chapuzón acá adentro. El camino no está señalizado. No hay ninguna señalética. Yo me metí por casualidad, me la jugué y llegué acá. Después hay otra bifurcación que afortunadamente había una persona. Tampoco estaba señalizado. Él me indicó que era hacia la izquierda. Así que el camino es bien, bien confuso. Así que, bueno, precaución nomás para los que quieran llegar y los que no son del sector como yo. Bacán estar acá. Esto es parte de un fondo, me parece, el fondo a la Leona. Me parece que este salto se llama salto a la Leona, pero queda en Menken. Yo voy a hacer una visita ultra, ultra corta porque necesito partir rápido de vuelta a distato. Pero bacán estar acá. He estirado las patitas al lado de esta cascada del día de hoy y rodeado completamente de bosque. De bosque nativo. Cacha. Mauricio. La ruta de las ratas. Presentes, acompañando al amigo acá un poco de su destino. Y hoy día ya, yo diría, la ruta de las ratitas. Es que mi compadre está a la mitad de lo que era la última vez que lo hice. Así el ejercicio y el deporte. Está livianito mi compadre. Varios kilos menos. Corriendo. Una máquina. Una máquina. Sí. comiendo así un pollito. Un rossito. Dos cucharas de ropa. Bien, sí, contento. Bacán. Bueno, los chiquillos van a seguir haciendo videos de sus viajes de repente. así que la ruta de las ratas en todas las plataformas y suscríbanse, denle like a los chiquillos. que ayudan harto un canal nuevo. Es un proyecto a largo plazo. Así que venimos a sacar ideas, copiar la idea al amigo Gabriel acá para seguir el sueño que tenemos todos que nos gustaría tener algún día de ser independiente y poder vivir como vive aquí el amigo. Con poca preocupación. Unirse a las rutas. Exacto. Los chiquillos que hay hace rato que están con la espinita de lanzarse a la ruta, motorhome, casa rodante, ahora parece que va por casa rodante la cosa parece y de repente ahí nos encontramos en alguna ruta ustedes ya en su casita rodante. Sí, nos va a faltar. Estuvimos todo el día aquí y chato nos comimos con unos pastelitos. Dijo que está enfermo, menos mal está enfermo. A pesar de estar mal de la guatita, me tentaron. La jime dijo que está la madre. Y yo hace como nueve meses que no nos veíamos y más que nada quería preguntarles qué están ahora. Aprovechamos los días los fines de semana. Salimos hoy día, a la noche salió la idea de venir a Gabriel y así somos. Hay días que no nos queremos levantar los fines de semana y hay días que queremos ojalá estar de otro lado del mundo pero paso a paso por mientras la idea está. La idea está ya más madura como le contaba antes era un sueño. Ahora un proyecto a largo plazo porque tenemos que generar dinero porque si ahí estamos haciendo unos negocios ahí se resulta. Y arreglar nuestras cosas si finalmente uno deja una vida que tiene que estar arreglada para ir en ruta. Pero aquí la que le cuesta es la jime. Es que mi compadre me salió tan loco así que mi compadre le gustaría pescar la huella y irse el tiro. No, no, no. Me voy a seguir en el morning one. Tenemos un morning del 2007 con un cajón de tomate. Anda y frena. Qué loco como es el complemento de la vida. Claro, tú soy mucho más arrojado y la jime te pone los pies en la tierra. Yo estoy en la luna ya estoy vendiendo pero yo sé que vendo en la luna pero como la jime como es la que bueno, está en la tierra ella sabe en todos sentidos como dice que uno tiene su pareja que necesita que tiene que ser muy diferente a otro bueno, tú nos cachai somos totalmente diferentes totalmente diferentes y nos echamos bien yo creo que el éxito de una pareja que la otra la otra persona tiene que ser diferente dos iguales creo que serían muy aburridos que lleguen bacán y me alegro un montón haber compartido este día con ustedes fue especial y igual agradecido por recibirnos en tu casa en el surf nos vamos a encontrar en el surf y que sigan el canal sigan el canal la ruta de las ratas chillán la ruta de las ratas chillán así se llama ahora ahora sí porque le colocamos la ruta de las ratas y aparecían unos nazis no, olvídate de verdad no, olvídate pura tragedia así que ahora ha sido la ruta de las ratas chillán chiquillos suscríbanse es gratis nos ayuda Alcaleta es un proyecto a largo plazo vamos lento por eso así que gracias chiquillos y nos vemos pronto chau saludos chau la ruta de las ratas chillán vamos de nuevo para la casa chau chiquillos chau amigos nos vemos chiquillos que lleguen bien buenos días un día más en dichato súper tranquilo por acá el fin de semana llegó un montón de gente y ahora el comienzo de la semana imagínate es como son como las 11 y tanto de la mañana y se siente como si fuera un día domingo a eso de la a eso del mediodía manda nadie dejamos a la casita por aquí tomamos la ciclovía y nos vamos a coliúm Música Música Bien chiquillos, bienvenidos a Coliumo, por fin llegamos acá después de tanto tiempo de querer volver para acá, Coliumo tiene tres caletas, estamos en la del final, que tiene este característico cerro lleno de esos árboles gigantescos y esta bahía con unas arenas blanquitas preciosas y además la costanera se extiende también hacia allá, es bacán ver que la costanera se mantiene, que se mejora, la última vez que vine por acá el camino era de tierra, así que que bueno que se está arreglando esto, que se esté mejorando, el comercio prácticamente cerrado al 100% el día de hoy, prácticamente nada abierto hoy día es lunes, así que el fuerte fue durante el fin de semana para recorrer y a lo mejor la única compañía del amigo que va remando por allá, entonces tenemos todos los botecitos, mira que bonito esto y la última vez que yo vine me quedé ahí comenzando el cerrito, pasé la noche allá con un montón de viento pero con un paisaje precioso, más o menos para ubicarnos, Dichato está en la costa de allá al frente, así que por allá al frente es donde yo estoy estacionado, toda esa bahía de allá es Dichato, luego el sector de allá es donde está la caleta, en el sector que se llama Villarrica y por allá al frente hay otra playa ahí donde se ve con arenas blancas y ese es el Pingueral y este es el otro lado de esta península, Cacha las vistas, mira la playita aquí, qué bonito, está lleno de esos tronquitos de su sida acá en la arena, arena muy muy blanca y estas casonas enormes con estas vistas geniales, geniales. ¡Gracias! 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 Ya estamos metidos en la península misma, ahí están los árboles gigantes y es impresionante la cantidad de casas bacanes que hay por toda esta parte trasera de la península. Uno no alcanza a ver esto a la distancia, hay que acercarse bastante. Vamos a entrar hacia esta especie de islote que es el último al cual uno puede acceder y y vamos a hacerlo caminando por esta entradita de roca. Vamos a cruzar los dedos para que no nos suba la marea porque tenemos por este costado el mar que pareciera ser que ya está entrando y por este otro lado lo mismo. Y mira esta vista. Increíble. 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 Bueno y allá donde están esos edificios, justo allá al frente, ahí está estacionada mi casita. Así que es un poquito para dimensionar lo distante que estamos. Y estamos justo, justo en esa península que se veía tan linda ahí al frente. Coliumo. Hoy día le toca aseo al botecito. Se lavan los autos y se lavan los botes también. Un lujo Coliumo, que rico estar aquí y que rico encontrarlo así sin gente. Me encantan estas playas, estas caletas así como solitarias. Andando a tanta gente realmente es un caos, así que me encanta encontrar a Coliumo así. Y como siempre, antes de terminar este video, quiero darle un especial bienvenida y un especial agradecimiento a Franco Gruzat, quien es el nuevo miembro de esta comunidad Despertar en Ruta. Y con la membresía de Franco tan solo nos van faltando 24 nuevos miembros para cumplir la meta de 30 miembros en este canal, tu canal Despertar en Ruta. Así que no lo dejes para después. Pues súmate ahora, súmate especialmente ahora en el mes de diciembre. Hazle un regalo a este canal que te ha acompañado durante ya casi dos años. Así que hazle un buen regalo a este canal, súmate como miembro y accede a beneficios exclusivos. Para conocer más acerca de las membresías y sus beneficios, no olvides revisar la descripción de este video. Y por último, quiero como en todos los videos destacar ciertos comentarios. Esta vez no voy a destacar solo uno, sino que quiero destacar dos comentarios. El primero es muy especial para mí porque es de mi tía, es de Judith. Y en el último video, Judith me escribió lo siguiente. Hola, Gadiel. Me gustan cada vez más tus videos. Las maravillas de Chile son impresionantes. Me gusta la buena dicción, la cuota interesante de historia, lo entretenido. Me encanta que muestres lugares donde probablemente nunca podré llegar. Te pasaste, besitos. Te quiero mucho. Y quiero agradecerle a Judith y a través de ella a toda mi familia. Porque ellos vienen siguiendo mi viaje y apoyándome permanentemente. Y en segundo lugar, quiero destacar el comentario de Paula y Luis. Quienes descubrieron este canal, Despertar en Ruta, hace muy poco. Y en el último video me escribieron lo siguiente. Hola, Gadiel. Es un gusto conocerte. Paula y yo comenzamos a seguirte hace unas semanas. Nos gustó mucho tu inicio. Ha sido una decisión muy valiente y esperamos poder seguir tu ejemplo e inspiración. Lo que nos atrajo de tu canal es tu autenticidad, actitud, que nosotros llamamos energía y vibración. Además de visibilizar los lugares menos conocidos y no tan turísticos, lo cual nos ha dado mucho por descubrir y explorar. Te dejamos un abrazo y muchos deseos de éxito en estas nuevas etapas de tu vida. Un abrazo, Paula y Luis. Cada vez que escucho esto de una persona que viene recién descubriendo el canal, me da mucha alegría. Quiero darles la bienvenida, invitarlos a que sigan esta historia desde el primer episodio, desde la primera temporada. Y mandarles mucho cariño, mandarles mucho deseo de éxitos en sus sueños. Y si el de ustedes también es lanzarse a la ruta y conocer nuestro país, que puedan cumplir ese objetivo como así lo desean. Muchas gracias, Paula y Luis. Bienvenidos y que disfruten estos videos. Por ahora, te mando un fuerte abrazo. Gracias por vivir conmigo esta aventura, esta travesía. Y como siempre, nos vemos en la ruta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!